¡Bienvenido gente a otro pequeño vídeo informativo más del canal! En esta ocasión repasaremos cierta información de actualidad relativa a la franquicia de Tales of. Dicho esto, ¡vamos al leo! Hace unas cuantas horas nos hemos podido hacer eco de la entrevista para un medio japonés que le han hecho a buena parte de los responsables actuales de la franquicia de Tales of y gracias a ella hemos podido conocer unos cuantos datos muy interesantes sobre el futuro más inmediato de la saga. Lo más destacable y la noticia más interesante que se destina de esta entrevista son las declaraciones de la principal cabeza pensante actualmente de la saga Tales of, el productor Yusuke Tomizawa, el cual expone los planes y la visión a corto y medio plazo que su equipo de trabajo tendría pensado para la franquicia. Tomizawa hace hincapié la gran cantidad de fans que se han sumado al amor por la saga Tales of gracias a la entrega más reciente de Tales of Arise y a las diferentes entregas para dispositivos móviles como Tales of Luminaria y en lo necesario que sería que esta nueva sangre conociese realmente los propios orígenes de la franquicia. Para ello, el actual productor de la saga confirma en dicha entrevista que ahora mismo estaría trabajando para hacer posible el rescate de las primeras entregas de la franquicia Tales of para entrar hasta los tiempos actuales y que los fans más recientes y más jóvenes puedan disfrutar de las mismas. Tomizawa comenta que por ahora no puede dar más información pero estas palabras nos dicen mucho más de lo que podría parecer a simple vista. Y es que, las declaraciones del productor Tomizawa podrían estar confirmando dos de las situaciones más importantes que hemos tenido en los últimos meses sobre la propia saga Tales of. Para los que todavía no lo sepáis, en el mes de mayo de este año 2021, un insider que se dedica a filtrar información sobre estudios japoneses lanzó la información inesperada para todos de que Bandai Namco estaría preparando una remasterización de la popular entrega de Tales of Destiny para consolas actuales. Dicha remasterización, que supuestamente sería botizada como Tales of Destiny Definitive Edition, estaría basada en la revisión del remake que la entrega de Tales of Destiny tuvo en el año 2007 para la consola de PlayStation 2 y que nunca saldría de Japón, incluyendo contenido tan jugoso como un camino de historia exclusivo para el personaje de Leon Magnus, gráficos recreados y escenas de vídeo inéditas, entre otros tantos detalles. Actualizaciones más recientes de dicha filtración amuntarían a que el mencionado supuesto remaster aparecería en forma de lanzamiento físico en todas las consolas actuales, incluyendo las consolas Next Gen. Pero además, hace dos meses, recibimos por parte del mismo Insider la también supuesta filtración de otro proyecto de la saga Tales of, conocido bajo el nombre en clave de Project Symphoria, del que se ofreció muy poca información. Por el contenido de la propia filtración, parecería que este Project Symphoria podría ser algún tipo de reinterpretación de la famosa entrega original de Tales of Symphoria, quizás alejándose del concepto común del remaster para acercarse más a otros modelos revisionistas como los recientes enfoques de los remasters HD 2D, por ejemplo. También se ha especulado mucho con que este Project Symphoria pudiese tratarse de aquel exclusivo de la saga Tales of para la consola híbrida de Nintendo Switch que la compañía japonesa prometía en el año del lanzamiento de su plataforma. La filtración relativa a Symphoria vería acompañada de la información que especulaba con las posibles fechas donde se podrían hacer los anuncios de esta y de la revisión de Tales of Destiny Definitive Edition situando el plazo para algún punto de este primer trimestre de 2022. Si bien las filtraciones, sean del insider que sean, hay que encogerlas con pezas, la información ofrecida por este insider en concreto parecería ser bastante válida, ya que en el último medio año ha dado en el clavo con toda la información que ha ofrecido en relación a otras franquicias y títulos. Sea como fuere, las declaraciones de Tomizawa podrían venir a confirmar las descritas filtraciones relativas a Symphoria y Destiny, dando visos de realidad a estas informaciones que ya apuntaban a revisiones de parte de las primeras entregas de la saga Tales of. Por otra parte, como noticia interesante pero menos destacada, también hemos podido recoger las declaraciones de Maiko Negishi, la encargada de los eventos presenciales y online de la franquicia Tales of, como los populares Tales of Festival. Maiko nos hablaría también en esta entrevista conjunta que los eventos de la saga Tales of tienen cada vez más seguimiento no solo a nivel de público japonés, sino también en relación a los fans occidentales. Por este detalle, la encargada de eventos de la saga señalaría que Bandai Ranko estaría planeando de cara a futuros eventos la expansión de los mismos para contar con el público occidental y no solo con el japonés. ¿Qué podría suponer este cambio? Pues de primeras podríamos asumir la retransmisión de los propios eventos por canales oficiales de Bandai Ranko en occidente, con posibles traducciones simultáneas al inglés y al castellano en vez de limitarse solo al japonés. Además, podríamos también pensar que todo el contenido relativo a merchandising que suele anunciarse en estos eventos y que generalmente solo se comercializan en Japón, podrían tal vez llegar a occidente y ser comercializados por estos lares, lo que representaría un paso de gigante para los fans que siempre nos hemos visto abocados a importar del país nipón todo lo relacionado a la saga Tales of. Y hasta aquí, gente, este pequeño vídeo informativo con la actualidad relativa a nuestra querida saga Tales of. Antes de terminar, os lanzamos como siempre el guante. ¿Creéis que las palabras de Tovizawa le dan más veracidad a las filtraciones de Tales of Destiny y Tales of Sinfonia? ¿Qué remasters de la saga os gustaría ver a vosotros? Esperamos vuestras respuestas en la caja de comentarios. Sin más, dejad un like si os ha gustado, suscribiros al canal para apoyar el contenido y compartirlo por vuestras redes sociales si podéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse, gente!